La Fiesta de la Transfiguración Hermanos, hoy es la fiesta, hoy es la fiesta de la transfiguración, hoy es 6 de agosto. Es demasiado grande lo que ocurre en la transfiguración. El Señor comienza a irradiar el sol, todos los rayos, toda la plenitud, toda la luz, todo el incendio, todo el huracán de gloria que tiene por dentro. Todo Dios manifestándose en este hombre que se vuelve un cuerpo glorioso, radiante, un cuerpo abrazador capaz de amar. Hermanos, la transfiguración es la vocación de todo cristiano. Si estamos habitados por el Señor, si Dios está en mí, si Cristo vivo está en mí, eso tiene que producir en ti un hombre radiante. Un hombre que está tan invadido por el Cristo radiante, esplendoroso que tiene dentro, que toda su vida se vuelve un esplendor, que transforma la oscuridad en luz. ¿Qué esperas para estar con Él, para vivirlo, para saborearlo? Marcos 9, versículo 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco reluciente, como no puede dejarlo ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, que bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo, con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían, ¿Qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor. Alcancemos a ver lo que estamos celebrando el día de hoy. Cristo, hombre y Dios. Deja que se refleje en él toda la grandeza celestial, transfigurada, radiante, todo el huracán de gloria que tiene por dentro. El hombre sencillo, de una mirada absolutamente preciosa. El hombre con un corazón inmenso, con una ternura capaz de perdonar hasta setenta veces siete. El hombre misericordioso, Dios con nosotros, está revelando la gloria que lleva adentro. La gloria que lleva adentro. La blancura celestial del Padre Eterno, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene a su lado a Moisés, significa que toda, toda la ley, todo el Antiguo Testamento, lo señalaba a él como la meta. Los profetas, Elías, significa que todos los profetas, todo lo que anunciaron, está realizado en él. Él es la vida, él es la gloria, él es la bondad, él es la plenitud, él es la blancura pura, él es el rayo del sol que nace de lo alto. Eso es la fiesta del día de hoy. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Y ese Jesús radiante lo tienes tú, lo tienes tú, mi hermano, lo tienes tú por dentro. Dentro de ti está Él, dentro de ti lo tienes a Él, tan radiante como en la transfiguración, tan hermoso como en la transfiguración. Y como en una transfusión de sangre, Él te transmite toda esa vida, todo ese poder, todo ese fuego enamorado. Y entonces tú te haces una sola cosa con Él y ya no vives tú, es Cristo quien vive en ti. Y mientras más haces oración, 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 mientras más recibes la comunión, mientras más recibes el sacramento de la confesión, del perdón de tus pecados, te vas llenando, te vas llenando, te vas llenando, te vas llenando, 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 llenando de vida. Por Dios, mira lo que estamos hablando, mira lo que estamos hablando. Eso es lo que Teresa de Jesús va a llamar matrimonio espiritual. Y ella insistirá que la única manera de entrar al matrimonio espiritual es la oración. ¿Estás dispuesto a recibir la gloria que viene de lo alto? Haz oración todos los días, conversa con Él, encuéntrate con Él. Dios radiante, Dios de amor, huracán de gloria, Dios con nosotros, fuerza creadora de mi Dios, de mi Jesús. Dime cuánto me amas. Dile a todos los que estamos viendo esta lección divina cuánto nos amas. Dinos a todos hasta dónde llega la claridad de tu presencia, la blancura de tu luz. Dinos a todos hasta dónde nos transmites un amor tremendo capaz de cambiar nuestras realidades de tristeza y de dolor. Empújanos a todos desde adentro para que salgamos a sembrar amor. Señor, Jesús, haznos una sola carne contigo. Llévanos a ese matrimonio espiritual contigo. Que podamos vivir en esta tierra, pero como las almas bienaventuradas en el cielo. Señor, regálame el estar en tu presencia, contemplar tu gloria, amar con tu amor, perdonar con tu amor. Por favor, por favor, que Dios nos bendiga, que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias.